Hola hola mis amores, el día de hoy me van a acompañar a una super aventura Hoy haremos algo super especial que en el transcurso de este video se van a dar cuenta, acompáñenme Ay bueno, los saludos desde otra ciudad donde me puedo poner esta vaina manga larga y no tengo calor Estoy con el micrófono en la mano porque así me siento más cómoda y siento que me pueden escuchar más y no escuchan el ruido de fondo Pero bueno, como dice en el título de este video, me mudé a otra ciudad, estoy en otra ciudad Y les voy a contar mi anécdota viajando sola con vuelos de conexión Porque yo he viajado sola pero no con vuelos de conexión, no sé cómo es la cuestión de la escala Y estaba muy nerviosa Inicialmente el vuelo era a las 10.40 o dije 20 Bueno, no me acuerdo, se lo voy a poner aquí en un ladito Yo estaba super ansiosa, yo contaba los días para que fuera ya sábado 8 de junio para poder viajar Yo estaba super ansiosa Se llegó el día, pues para los que no saben, mi novio se vino a vivir acá hace como, no sé, 4 meses Así que tenía mucho tiempo sin verlo después de durar literalmente dos años viéndonos todos los días Fue espectacular cuando nos vimos, en fin Bueno, me despedí ya de mi familia, ellos me acompañaron al aeropuerto Nos dimos un abrazo super extenso, ellos me dieron pues sus consejos antes de irme y la vaina Luego ya pasé, me revisaron todo Bueno, ya pasamos todas las vainas de seguridad Y ahora me tengo que dirigir, disculpen este ángulo, pero es que ya no sé cómo más hacer Literalmente estoy con un montón de mutetes Tengo que ir a la puerta 9, porque en la puerta 9 está mi vuelo Y... ¡ay no! Estoy emocionada, la verdad Y hay un montón de gente Ah bueno Por allá Llegué a sala de espera Acaba aclarar que tenía como 40 minutos de conexión para poder alcanzar el otro vuelo Entonces yo estaba super ansiosa de que el vuelo no se retrasara Y adivinen qué La cuestión es que se retrasó un poquito Pero por alguna razón llegué a tiempo en el avión de Barranquilla a Bogotá Me fue super bien, aunque en verdad estaba super nerviosa A mí lo que es el despegue me pone super nerviosa, como super ansiosa Y tenía miedo La verdad tenía mucho, mucho miedo Ese vacío que se siente es chévere, pero la verdad muchísimo miedo Entonces estaba nerviosa Tenía ansiedad por poder alcanzar el vuelo de conexión Al final llegué a Bogotá Como a las 12 y media, más o menos Y tenía el vuelo a la siguiente ciudad A las y 44 O sea, tenía literalmente que correr Bueno, yo desembarqué Nos montaron en un bus que si no hubiese corrido No lo alcanzaba porque esa vaina se llenó Y no entró más nadie sino hasta el próximo bus Pero bueno, lo alcancé Estaba super en el tiempo Corrí con mi vida para poder alcanzar el otro vuelo Ay, tengo miedo El vuelo sale a las y 44 Qué miedo Llegué a la sala y me dicen Ya tu grupo pasó Pero espera de última y entras Y yo bueno Ya dejé los nervios Casi coronado Bueno, son las 12 y media Y el vuelo sale a las 12 y 44 O sea que lo logramos Corrí Y abordé el próximo avión a mi destino Para mi suerte tengo los dos asientos de al lado vacíos Lo logramos y en menos de nada estoy en mi destino final Me dio un poquito de mareo Estuvo super tranquilo el vuelo No hubo turbulencia Pues lo normal Si me alcancé a asustar un poquito nuevamente Pero me dormí En ambos vuelos me quedé dormida pues todo el viaje Así que no lo sentí prácticamente El cuento es que ya me bajé del avión Eso sí, yo estaba perdida Porque estaba acostumbrada a que el aeropuerto de Bogotá sea tan grande Que cuando llegué acá pensaba que realmente tenía que caminar un montón para poder salir Pero no, esperé mi maleta Que eso sí, me la trataron super horrible La cogí Según yo iba a grabar el reencuentro con Anderson Pero no fue así Porque apenas salí Él estaba ahí Les voy a mostrar de pronto algún clip que él grabó Pero me emocioné mucho cuando lo vi Lo abracé muchísimo Se me extrañó verlo nuevamente Pero todo fue espectacular Después de como cuatro meses creo Ya por fin lo tenía face to face Bueno Estamos cargando Y nada Empezar de cero por estos lados Y nada Los dejaré con los demás clips que pude grabar ¿Llego enterita? Sí Aquí podemos ver a dos jóvenes Tenían como cinco meses sin comer una salchipapa Barranquillera acá va a aclarar Aquí el joven Anderson pidió Y que un caldo de costilla O sea, explícame ¿Una arepa con caldo? O sea, arepa con caldo Yo me pedí el respectivo huevo ranchero Con dos mil de queso Y la arepita Yo Gracias Y un tintazo